Ese es el tema, hay que resistir, permanecer en Dios para resistir al diablo. El libro de Santiago, capítulo número 4, verso 7, del 6 lo vamos a leer. Dios bendiga a los de las redes sociales y Dios bendiga a los de casa, a las visitas. Pero, en la mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiar las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros qué? ¿Vuestros qué? Oiga, el corazón usted y yo no lo vemos, pero el Señor sí lo ve y lo escudriña. Entonces, hoy hagámonos un examen de conciencia y si hay algo que arreglar delante de Dios, hay que hacerlo. Antes de que la muerte nos sorprenda o antes que Cristo venga por usted y por mí. Cierre sus ojos, oremos por favor. Ayúdenme a orar. Amado Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, presento la vida de tu pueblo y presento mi vida. Necesitamos ser administrados por tu palabra. Señor mi Dios, que tu palabra traiga fuerza a tu pueblo, que tu palabra traiga liberación a tu pueblo, que tu palabra traiga consuelo a tu pueblo, que tu palabra traiga salvación a tu pueblo. Señor, límpianos, Señor, santificanos, ayúdanos a poner por obra tu palabra y bendice a los acá reunidos. Señor, reprenda todas, darnos de fuego del enemigo. Señor, reprenda todas saetas que puedan caer sobre tu pueblo. Haz libre a tu pueblo y cúbrelo con tu sangre, Señor. Hata de pies y manos al hombre fuerte, al que se opone al evangelio de la salvación. En Cristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. ¿Le puede dar gracias? Gracias. Gloria a Dios. Puede sentarse, por favor. Amén. Permanecer en Dios, para poder resistir. Hermanos, tenemos un enemigo que no lo vemos, pero él si nos ve a usted y a mí a diario. Tenemos a un enemigo que nos conoce nuestras veredas antiguas, nuestro caminar, nuestra senda. Y el peligro es que usted y yo, ignoramos a ese enemigo, pero él no nos ignora. Él sabe de dónde nos sacó Dios y a dónde nos viene Dios, pero el afán de nuestro enemigo es destruirnos. Dios es botarnos de la gracia y apartarnos del camino de la vida eterna. Pero no depende del enemigo, ni depende 100% de Dios la permanencia suya y mía en el camino de la vida. Sino que depende de nuestro anhelo, de nuestro esfuerzo, de nuestro deseo, de permanecer adorando, caminando, buscando, sirviendo a Dios. Porque cuando en mí hay anemia y hay deseo, el enemigo quizás me queda a votar de diferentes maneras, pero no va a poder. ¿Por qué no va a poder? Porque el querer, dice Pablo, el apóstol, Dios lo ha puesto en usted y en mí, el hacer la perfecta y buena voluntad de Dios. El apóstol Pedro, nos habla el Señor a través de él y dice, en el capítulo 5, por si usted lo ha leído, dice que Satanás anda como león rugiente, viendo a quien devora. Y cuando Satanás se propone la misión de votar a alguien, si el miembro del cuerpo de Cristo no está fuerte, no está adorando, no está congregándose, no está esforzándose, el enemigo es peligroso que lo pueda votar en la gracia. ¿Por qué? Porque él cuando se propone votar a alguien, él no vuelve. Usted y yo roncamos, pero él no duerme. Él está velando, él está despierto diciendo, ya va a caer ese predicador bravo, ya va a caer esa salmista, ya va a caer ese diácono, ya va a caer ese miembro de la iglesia. Pero cuando el diablo se levanta en esa forma, contra ti, contra ti, levantando tus manos caídas, como dice Hebreo 12, 12, levantar nuestras manos para avisarlas, levantarlas al Dios del Cielo y nuestras dos rodillas en meble, en merezarlas y clamar al Dios del Cielo, que Él te dé fuerza, te dé cobertura y te dé la victoria sobre tu adversario. ¿Por qué caen los hombres? ¿Por descuido? Me voy a poner varios ejemplos. Cuando ustedes conocemos la voluntad de Dios y no la hacemos, este mismo libro lo dice 4, 10 y 7, si usted lo ve, ahí está. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace ante los ojos de Dios, le es pecado. El que sabe que hay servicio y hay días de congregarse y no se congrega, le es pecado. El que sabe que es hora de orar y no lo hace, él sabe que es pecado. El que sabe buscar a Dios y no lo busca, le es pecado. Digamos que cuando el enemigo ve esa forma de creyente y se ha puesto él en la meta de votarte, es fácil. Porque ha dejado de orar, ha dejado de congregarte, has dejado de adorar a Dios, ha dejado de que de tus labios salgan himnos y alabanzas para Dios. Pero hay muchos dentro de nosotros y de las redes sociales que todavía oyen corridos pagados y son creyentes. Pero la pregunta, ¿qué clase de creyentes son ellos o ellas? Por eso es que Gálatas 6, 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre y la mujer tienen en su corazón, eso cosechará. Por tanto, mis amados hermanos, es tiempo de que permanezcas en Dios para resistir a tu enemigo que no lo ves. ¿Y cómo lo vas a vencer? A través de la oración. A través de la palabra. A través de la obediencia. A través de humillarte delante de Dios para que Él te exalte cuando sea el día del Señor. Puede ser que la soberbia, si usted ve el verso 6, no es de Dios. ¿Cuántos soberbios y soberbios hay? Ya empezaron. No venías de aquí mucho. Un soberbio y una soberbia se ve. A ganarles su error no le gusta. Dicen, esta es mi liga y yo soy libre para hacer lo que yo quiera. Antes éramos libres para el mal, para el pecado. Pero ahora tenemos a un rey, a un señor, a un salvador. Que Él dio su vida por usted y por mí. Y nos hizo libres cuando derramó su sangre. Hoy su vida y la mía le pertenece a Cristo. Pero Cristo a usted y a mí nos enseñó con ejemplo. ¿Fue bravo Jesús? Sí. Fue bravo pero para enseñar su palabra. Para que el discípulo anduviera como él anduvo. Una uña le roba la bendición a alguien. Ella está como mujer de lo que es rápido. Oiga iglesia amada. La soberbia es abominable a los ojos de Dios. Y hay muchos creyentes que no hemos votado todavía la soberbia. No hemos votado todavía el orgullo. No hemos votado todavía la arrogancia. No hemos votado todavía la altitud del corazón. Nos vayamos a Dios para que Él nos cambie en los desastre. Cuando le digo ven y me quieran poner y nacemos con tienda. Usted diga vete de mí Satanás. Porque el Señor es mi pastor y Él me va a pastorear. ¿Sí o no? Usted y yo solo así podemos resistir a de mí. Con la presencia de Él en nuestra vida. Cuando usted sabe que es día de ayunar. Y dice me da gastritis. No puedo orar pastor porque se me están haciendo callos. Y yo quiero que me voltee a ver si quiere ver que las rodillitas están lisas pastor. ¿Para qué quieres carne? Que silencio te va. Yo sé que la mayoría de aquí oran. Yo creo que la mayoría de este lado oran. Yo le da vergüenza a ustedes que son bastante. ¿Cuántas oran acá? ¿De verdad? ¿Por qué no has cambiado? ¿Por qué usted y yo no hemos cambiado? Si decimos que oramos. Deje la ira. Deje el brito. Deje la contienda. Deje los celos. Deje los deseos de la carne. Déjelo. Porque el diablo en ese manjar se mueve. Para que usted y yo nos deleitemos y nos apartemos del propósito de Dios. Pero la Biblia dice. He ahí o no. Un espíritu nuevo. Un corazón conforme al corazón de Dios. Por tanto, iglesia amada. En el capítulo 17 de 1 Samuel. Dios elige a David. A la corte de David 15. A 26 años. David no tenía conocimiento quién era Dios. Segundo, no sabía usar almas de guerra. Tercero. Se iba a enfrentar a un enemigo. Triple o cuadruplicadamente más grande, más fuerte y poderoso que él. Cuarto, creía a ciegas que el Dios de los escuadrones de Israel lo iba a defender. Le iba a dar el respaldo. Le iba a dar la victoria. Por tanto, amada iglesia. Amada hermana, amada hermana. Quien es venido se te ha levantado como goliás. Confía en Dios. Permanece en Dios. Espere en Dios. Que él va a derribar a tus enemigos. Si es odián, lo va a volver a derrotar. Si es tu marido, lo va a cambiar. Si es tu mujer, lo va a cambiar. Si son tus hijos, la va a cambiar. Pero, camina con Dios. Y él te dará la victoria. O camina usted a ciegas. Como que no tiene a Dios. ¿Por qué no deja la desobediencia? Estuviera en la casa y ella. ¡Gol! Y aquí ni aleluya ni gloria a Dios dice. ¿Usted está vivo? Así tiene que estar en las palabras. Para que el demonio de cansancio, de sueño, se vaya. Porque el diablo no quiere que hoy la victoria entre Dios que va a dar. Cuando David oyó al enemigo Goliath, en las afueras del campamento de Israel, que estaba arretando a uno de los soldados. Y en especial, hermano, ¿a quién crees que estaba arretando Goliath? ¿A los escuadrones o a quién? ¿A quién? ¡Al rey! Le voy a decir por qué a Dios no. Porque Saúl ya había dejado Dios de ser su Dios. Cuando usted se aparta del temor de Dios y peca, Dios se alejó de usted. Usted va a tener memoria y va a decir, mi señor es mi padre. Usted va a decir, él anda conmigo. Lo va a decir. Pero que Dios ande con usted es otra cosa. Porque Dios ama la fidelidad, Dios ama la obediencia, Dios ama la integridad de un corazón contrito y brillado. De un hombre y de una mujer que Dios. Pero cuando hay soberbia, cuando hay altidés, como Saúl, Dios ya bendió de ellos. ¿Oye? 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Oiga, como le decía Goliath, mándeme un hombre de guerra. Y si él me venciere, nuestro rey y nuestros soldados serán esclavos de vosotros. Pero si yo lo venciere, ustedes serán nuestros esclavos. Y dice la Biblia que el primero que temblaba era el rey Saúl. ¿Sabes qué, hermano? Ya no podemos vivir del recuerdo. Cuando decíamos, me acuerdo, cuando yo adoraba a Dios y las lágrimas me corrían. Y agradecimiento, me acuerdo, cuando las lenguas en el Espíritu Santo fluían. Cuando me acuerdo que cuando daban por los enfermos, ellos eran sanados. Ya no vivamos ese recuerdo, ¿no? Volvámonos a la obediencia a Dios y despojémonos del pecado. Porque hoy era en la gracia, dice el verso Seiva, pero resiste a los soberbios de hoy. Y que era Saúl un soberbio. Que era Saúl un orgulloso. Que era Saúl no reconocía su pecado. Y a cien millones de gente que han conocido a un Dios de misericordia. Que han conocido a un Dios de bondad y fidelidad. A un Dios de amor. Pero se les ha olvidado. Y hoy han pecado. Y cuando le hablan de Dios, esta gente que ya se alejó de la gracia, dice, si yo no he pecado. Si una pequeña mentirita, dije, un pequeño deseo. Yo no he pecado y yo me siento libre. ¿Se acuerdan cuando, cuando Dios aflentó a Saúl? Saúl no reconoció su pecado, iglesia. Si usted lee el capítulo 15 de ese mismo libro. La orden de Dios por el profeta Samuel. Porque Samuel significa que Dios le oye. ¿A cuánto no nos ha oído Dios? A todos. Aunque usted y yo hemos sido rebeldes. Pero cuando vamos a Él y clamamos en angustia. Clamamos en la prueba. Clamamos en la necesidad. Dios está atento a oírnos y a glorificar. Él no nos ha fallado. Nosotros le hemos fallado. Él nunca nos ha dejado. Nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Pero amados sea Dios. Porque Él es clemente. Lento para la vida. Pero grande en misericordia. Hoy es la noche de nuestra victoria. Hoy es la noche de que el enemigo va a ser avergonzado y alzado de nuestras vidas. Es necesario que vayamos a Él. Reconozcamos nuestras faltas. Saúl no lo reconoció. Leó Saúl. Ven y mata a todos los amanecitas. Matas al rey. Mata a los niños de pecho. A los hombres de guerra. A todos. Y no me vayas a dejar ni animales. Los matas también. Y vio bien fácil la victoria. Este personaje. Porque lo derribó. Pero dice la Biblia que se congració. Con la vida del rey. No lo mató. Llevó ovejas engordadas. Gurezas. Y llevó tesoros de la matema. Y lo metió al campamento de Israel. ¿Qué le gusta a Dios? A los de acá. ¿Qué le gusta a Dios? Ah. ¿Qué más pide Dios después de la obediencia? A los de este lado. Fidelidad. Oiga. Porque eso le recordó Dios. A través de Saúl. Perdón. A través de Samuel a Saúl. ¿Qué esperaba Dios de ti, Saúl? ¿Qué espera Dios de ti? Obediencia o sacrificio. Entonces él se quedó. Los sacrificios son para llevar a Saúl. Estas ovejitas que ven gorditas. Yo las voy a sacrificar a Dios. No, Samuel. No, Saúl le dijo. Sino que Dios pide de ti. Y de todos los habitantes de la tierra. Que le obedezcan. Que se aparten del pecado. Y que le obedezcan. Eso pide Dios de los habitantes de la tierra. Bueno. Se enfrentó. Y oyó. Empezó por allá. Era la bendición. Y está terminado. Por estos lados. Bueno. Si mi agua me han pedido estos bravos. Y cuando empezó a caminar. David era un inexperto de guerra. Era un neófito. No sabía nada de guerra. Iba con queso y pan sin levadura. ¿Saben por qué los israelitas hasta el día de hoy comen pan sin levadura? Porque es símbolo de pureza. Por es que Israel no come panes con levadura como usted y yo que comemos panes de todo. Israel es muy especial en eso. Porque ellos saben que el pan es la simbología del cuerpo de Cristo. Y la libre de levadura es la pureza de la vida de Cristo. No. No me dijeron que nosotros no echamos de todo. Sos pilotos, coyotes, tedes. Culebras. y por eso es que hay muchos culles grosos aquí y usted y yo hasta cerdos y puercos, coches como sea pero no me quiero enfocar ahí no quiero que pierda la visión usted oye cuando iba con el pan sin levadura y los quesos para sus hermanos que estaban en el campo de batalla y oyó los gritos de aquel gigante dice la Biblia que era de seis pies de alto oigan ¿no era? no me inodó troco chiquititos y empezó cáigame un valiente no hay ni uno de ustedes valiente que venga a enfrentar y todos temblaban ¿sabes por qué? porque la palabra es clara 28.1 de Proverbio dice huye el impío sin que nadie lo persiga cuando usted y yo conocimos a Dios los arrepentimos de nuestros pecados y los recibimos como Señor y Salvador y usted no permanece en la voluntad de Él si a alguien no puede resistir al diablo porque él es un enemigo más poderoso que nosotros pero cuando yo permanezco con Dios camino con Dios me consagro para Dios aunque el miedo me quiera destruir yo lo venceré yo lo destruiré yo lo derribaré porque el mayor es el que está contigo que el que está en el alabado sea Dios pero hay que permanecer si o no cuando permanece aquí en Dios se va a sacudir ese demonio religioso yo no hasta los ojos están pulgando ya al detrás de la radio y llega era curioso igual que Samuel cuando hizo el papel de potifar a faraón le da a faraón dijo que soy el faraón y como va a recibir las tres diálogas de bien adelante comiendo oiga cuando de repente llegó Davidcito y le dijo al soldado le dijo pero no fue donde los hermanos porque los hermanos sintieron odio envidia usted no es de esos odiosos ni envidiosos cuando ve que Dios bendice a un hermano y a una familia usted no siente odio ni envidia usted dice gracias Señor por bendecir a mi hermano o dice y por qué a él y por qué a mi no Gustavo Junio que le calma a Dios que le calma a mi nove de Cantillo está por ahí unos picotitos que son malditos y usted ve la historia de Cantillo era bien coqueto hace mucho vibra de ser soldado ¿cómo se llama usted en el campo de guerra del ejército de mi radio? no es cualquier nombre panchita hermano Pepito y que es ese alarido que se oye allá al otro lado del campamento ese goleado de la tribu de Galán es un gigante que nos está retando ya tiene días y el rey Saúl ni él tiene valor de venir al frente le tiene miedo y nosotros también estamos temblando ¿sabes por qué? cuando el hombre se aparta de la gracia cuando la mujer se aparta de la gracia el diablo nos destruye hay muchos conocedores de Dios que hoy andan en borrachera conocedores del evangelio de la salvación y no le andan en borrachera en drogadicción pero no se acercan a Dios porque le tienen temor huyen de su presencia ahí se cumple el proverbio y es duro conocer a un Dios bueno y tener los enemigos por su desobediencia y pecado hermano Panchito y que dice el Rey dice el Rey que el hombre que vaya al frente de batalla y venciera a ese enemigo llamado Goliath le va a dar a su mejor hija hoy una doncella una virgen hoy la mayoría de las jovencitas están más traspasadas que el frío pero no las de aquí las que andan allá en la esquina en la esquina de la figa ahí a su nombre porque el Rey dice que el hombre valiente que baila y le derride y le darán a su vida y le darán tesoro sí ¿a dónde está el Rey? sígueme llegó Panchito ¿quién va a ser el papel de David? vamos a ver dice Gustavo yo seré David seguíme yo lo saco porque ahí van a caminar sígueme y reina aquí hay un hombre entre nosotros que quiere afrentar a Goliath háganlo pasar y cuando lo va viendo era un bicho chorreado un patojo un cipote que no tenía nada de capacidad era un plebeio para él ya le dije la palabra plebeio para Salomón era los vil lo despreciaron los pobres pero usted y yo ya no somos plebeios ahora usted y yo en la gracia de Cristo para el Padre somos reyes y sacerdotes hoy es una gran diferencia es el plebeio hacer hijo del Rey de los Reyes usted es eso porque no cambia de vida los que atrás de la visita están como paralizados neutralizados o sea que hay una iglesia muerta muerta pagana a Dios que yo le presento a todo el mundo no está muerto está vivo y piden a los revividos alabanzas en el Espíritu en verdad porque es merecedor de ella no podemos estar así yo soy espectador Castro soy chequeador chequea primero tu corazón para el sol muchacho le digo como que tú quieres ir a enfrentar a ese hombre de guerra si ese hombre desde su niñez ahí están los campos de guerra porque David pensó que el reino estaba menospreciando hermano no me diga eso mi reino yo he cuidado las ovejas de mi padre porque tengo muchos hermanos pero no han querido obedecer a mi padre ese es el problema de la iglesia saben quien es su Dios pero no le quieren obedecer una vez vino un león estaba devorando una ovejita pirulina estaba devorando cuando yo lo vi con la cera de la cabeza y lo otro cera y lo hice el pedazo ese siete muchachos así lo hice mi rey y de repente vino la osa pirulina y se apareció la osa pirulina en mi reino y también estaba devorando otra ovejita y le caí con patada en el pecho y lo maté también bueno si has tenido esa experiencia pero este no es oso ni león David que es un hombre terrible no mi rey le dijo yo voy a ir y lo voy oiga que convicción llevaba yo lo venceré yo lo venceré porque ha provocado a los escuadrones del ejército de Jehová de los ejércitos cuando el enemigo te quiera destruir tus hijos tu casa pelea como león pelea como osa defendiendo a tus cachorros y dime ese demonio que vas de mi casa porque mi casa y yo serviremos saqueo de los ejércitos yo lo voy a ir a ser mi rey o sea que no sea así león soldado pancho venga para el caldo vaya a traerlo me trae el escudo el casco la espada todo haga la idea yo soy bien terrible con Dios le digo señor y como habrá caminado tu siervo con ese gran esqueleto uniforme me imagino le dije una vez orando y me reía yo delante de Dios yo me imagino ese pequeño con ese gran uniforme y cuando lo vio el terriboroso el rey dijo no hijo no puedes ir así a la guerra te va a destruir te va a devorar el enemigo pues quíteme porque yo tengo una mejor herramienta y me voy a ir al río de apalios al río sucio de carasus está vivo José carasina ay cuando me solé tu departamento mirá gritar y sacudado pero está cuando ves al elotero y le dijo déjeme una hora por favor reino voy a dar una vueltecita por año y hay un río recogió cinco piedras y me imagino que cada piedra que agarraba decía con esta lo voy a derribar porque tú Jehová irás conmigo a donde quiera que yo vaya tú vas a ir conmigo Jehová mi Dios eso tiene que ser esta iglesia que aunque la prueba sea de muerte confía en el Señor de los señores que Él se levantará y te va a dar la victoria aunque la prueba sea difícil el Señor será tu refugio tu fortaleza tu escudo sí o no dice que menos de atrás no se duerman la prueba y llena y le dice Rey ya estoy listo para ir a la guerra acuérdense que la vida era pastor ¿cuántos pastores hay aquí? te voy a decir pastor pero yo yo no soy pastor oficiado usted y yo somos ministros de la evangelia usted no necesita un púlpito para hablar de la palabra de Dios usted no necesita tener una gran mega iglesia para proclamar que Jesucristo aborrece el pecado y pide arrepentirse a los habitantes de la tierra usted no puede hacer no necesitamos de un púlpito de una iglesia david era pastor que no había el vid y agarró el báculo el báculo en la biblia es figura de autoridad usted ya perdió hasta la autoridad hermano porque ya no ni reprende al diablo porque usted no permanece con Dios pero pastor entiéndame que dijera que cansado todo mundo se cansa yo solo vivo para Dios pero yo me canso sin mentirle si yo le enseño el teléfono todos los días la primera llamada 5.45 de la mañana ven y ganas me dan de contestar y estos son de bárbaros estos bandidos digo yo mira coña es que te duro usted le ven ese sueño este José ya ya está ahí es que mire que terrible el espíritu infundo salió de allá se lanzó para acá se lanzó para acá se lanzó para acá y ¿cómo te llamas? Pepito y cuando él va con el páculo llevaba la autoridad de Dios acuérdese que el páculo representa o significa autoridad de Dios y cuando lo vio el gigante aquel chamaquito chorreado con un palo con una jonda no jonda jonda y se puso a reír oiga ¿qué hizo Goliat? se burló ¿qué es eso? soberbia ¿qué dice el texto para que usted vea en el tema? dice que resiste a los soberbios Goliat se estaba burlando de David y no era de David sino del Dios que iba con David cuando la gente se levanta tío a mí se están levantando contra Dios y tus enemigos y los míos ya fueron derrotados por el Señor ya me ya me pongo a llorar como María Magdalena y le que no sirvo para me declaré que es que usted para que andan pensando en una chuleta y me digo que es muy feo pensan en bobadas que piense como agradar a Dios y que piense como santificar ese para Dios para que cuando Goliat venga contra usted el Señor lo va a resistir por usted si o no seguimos cuatro minutos y terminamos y le dijo oiga las palabras que Goliat le dijo a David acaso soy perro para que vengas contra mí con palos yo te voy a destruir y las aves te van a devorar David solo empezó a oír hermano Santiago dice y ese es el problema de muchos cristianos que somos rápidos para hablar pero Santiago dice que hay que ser tardos para hablar digamos que hay que oír pronto oiga y examine y cuando usted vaya hablando se apresure de que sea en el tiempo de Dios que usted va a abrir la boca y cuando se hable en el tiempo de Dios el enfermo saldrá el caudido será libertado el encadenado se romperá las cadenas ¿por qué? porque usted está conectado con Dios y Dios va a usar su vida como a David ¿sí o no? si usted dice que ya no tiene fuerza no se preocupe Efesios 6 10 fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza no todo el tiempo iglesia vamos a estar fuertes nos van a venir momentos de lloro de quebranto de tristeza de depresión nos van a venir pero si yo permanezco en Dios no voy a desmayar no voy a caer no voy a ser seducido porque yo voy a resistir y voy a vencer al enemigo en el nombre del Señor pero cuando usted camina a su manera a su criterio usted va a ser fracasado usted va a ser derrotado David no caminó en su tiempo él caminó en el proceso de Dios cuando oyó algo ya que lo menospreció le dijo equivocaste porque hoy oiga las palabras el Señor te va a entregar en mis manos y yo te venceré tus carnes en la vaga de morana sabes del cielo y del campo porque has provocado a los hijos de Dios ah que lindo cuando el diablo oye esas palabras que sale de una mujer sufrida de un hombre sufrido de un hombre en prueba de una mujer en prueba sepa que el diablo y los demonios riegan porque porque Dios va contigo cuando creen que Dios camina con ustedes todavía la vivir Dios conmigo ya ni mi vieja camina conmigo porque es que aquel receptor también aquel eso no se oye analizar será eso de Dios está bien iba a decir selezky pero no le voy a decir entonces hermano que hizo Dios derribó a Goliath uno porque lo derribó porque 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 por la soberbia usted no está aquí yo me voy a quedar sin pulmón y usted pregúntele ¿por qué más derrotó Dios a Goliath aparte de la soberbia su altivez iglesia dejemos eso porque el altivo no se le puede acercar a nadie porque se cree más superior al otro el orgulloso de igual manera usted y yo somos uno en el Señor y con el Señor usted y yo somos bendecidos triunfadores entonces ¿qué dice la Biblia? el da gracia a los humildes el desea que usted y yo seamos humildes como él ¿cuál es humildes de Cristo si o no? si hermano lo lo criticaron porque comía con pecadores publicados y ramenas dice el 7 dice que Dios como que mire está con la prostituta el capítulo 8 de Juan no no creo yo ese no es el hijo de Dios y peor que se empregó cuando dijo si yo con el dedo expulso a los demonios y ustedes ¿cómo lo van a hacer? cuando yo estoy aquí todos me voltean a ver pero cuando yo voltean a ver no me tenga miedo respétenme como pastor pero somos iguales en el reino de Dios porque la sangre que le ha limpiado a usted me ha limpiado a mí pero Dios hoy nos pide que permanezcamos en su voluntad ¿para qué? para ser vencedores y fíjense y fíjense venció venció a Diago y así o no y hasta se dio el lujo hermano que la espada era de este tamaño y gruesa y no la podía levantar así hay cristianos que ni pueden usar la Biblia por eso es que el enemigo nos ataca bien fácil porque no saben ni leer la Biblia no saben cómo amar con Dios porque para ser vulgares si puede por qué para ser depravado si puede si o no es el lujo no tengo una serena que a mí es que te duvías en el caso hay pocos se restan ahí se está haciendo ya parece sartén todo abierto gracias hermana Birma usted es la que está chimpuda oiga cuando agarró la espada que le quiso cortar la cabeza se le ha agobiado porque no era un hombre experimentado en guerra pero usted puede usar la arma cuando estoy hablando el arma es la Biblia la puede usar cuando un gato le asusta qué va a hacer mire yo he oído que hay que habita el abrigo el altísimo morará con la sombra de lo omnipotente dime no yo me espero no sabía y es un gato que nos está asustando sepa discernir cuando son los espíritus inmundos y cuando es algo natural cuando usted ya defina si es la tiniebla o que liga yo soy hijo de Dios y lo habito en su hogar de las espíritus en el mundo se va a pedir pero usted anda reprendiendo al panchito de gato ya vamos a terminar falta un minuto y medio y oye y oye que lindo someteros pues verso 7 a qué a Dios esta palabra es plural es general es para pastores y no pastores yo he oído a ciertos ministros que cuando un miembro se le acerca y quiere convivir con él ay no dice usted no conviva con los demás si usted es un ministro come en privado no eso es arrogancia eso es orgullo ve el ejemplo de Cristo que convivía con los pecadores no dejes que el diablo te robe los propósitos de la bendición de Dios para ti no dejes que el orgullo y la arrogancia llegue a tu corazón por eso dice someteros pues a Dios está llamando Dios a la iglesia en general al mundo en general que se sometan a la autoridad y obediencia de él el que lo haga será exaltado el que busca a Dios será merecido yo quiero la bendición de Dios no quiero que Dios bendiga a mi familia no quiero que Dios bendiga a mi nieto no quiero que Dios bendiga esta congregación pero la congregación tiene que buscar la bendición de Dios también y como la va a buscar durmiendo chismeando murmurando o adorando cuando peleas con tu mujer y ahí calla si aquí y no es que esté bravo porque está bravo sino que ya le dio el sueño porque estamos vivos sometase dice la palabra de Dios capítulo 13 de Romano verso 1 sometase toda persona a las autoridades superiores porque las que hay y existen por Dios han sido establecidas oiga lo que dice que le está diciendo al mundo a la iglesia sometase que nos dice Dios hoy en Santiago lo mismo de Pablo en Romano sometanse que es eso obedecer que es eso que es eso hermano Pepito que es eso pero está más chispuda que todos los de equipo oiga sometase hay que someternos a Dios si yo quiero que mi hijo no camine en camino de muerte en camino de pandilla yo le voy a mostrar a mi hijo que me voy a someter a la voluntad de mi Señor ¿por qué? porque el camino de pandilla de broma de placer es muerte pero el permanecer en Cristo es vida y vida es abundancia por eso el Salmo primero dice bienaventurado el varón que mantuvo en consejo de manos ni en camino de escarnecedores ni en la silla de los pecadores se sentó digamos que era un hombre ejemplar pero de quien está hablando es el Salmo no está hablando de los humanos está hablando de la vida de Jesús del ejemplo de la pureza de la perseverancia de la obediencia que tenía el Padre pero que dice más abajo será como árbol plantado ¿usted a dónde está plantado? ¿en arena o en el árbol de vida? ¿usted y yo estamos plantados en el árbol de la vida que es Cristo y Cristo me ha puesto en senda de justicia porque dice que ven de esa hasta mesa delante de mis angustiadores mire que tremendo yo si yo permanezco mis enemigos ya fueron vencidos pero usted un pequeño problemita me aparta de Dios no me se ha hablado ni la mano me vieron brado venía el pastor y yo que culpa tengo que las pulgas le pico y a usted que le pica la garrapata y que mañana me queda ¿está vivo? hola mejor donde voy y voy a ir hasta cuando me deje la gana el daño te lo haces porque cuando tú te alejas de Dios el diablo te está esperando para garrotearte para destruirte pero si tú te vuelves a Dios ese diablo ya lo sugerió Dios dice Romanos capítulo 20 que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la parte de nuestros pies alabándose a Dios ese Dios suyo ya venció y lo tiene bajo los pies para la gloria de su nombre ¿usted lo tiene ahí o lo tiene aquí? aquí yo aquí lo tengo patrón no me lo puedo bajar la peluda la cosa la Biblia dice eso que Pablo veía en Romano 20 que el Dios de paz iba a aplastar a Satanás y lo iba a mandar a la planta de nuestros pies miren pies sencillos hermanos me voy a dar un par de las plantas hermanos un sano padre para que se ríe que hay uno miren parate estoy en el privilegio hermana voy a dar el privilegio voltearlos a ver a todos echarle una chequeadita como hay unos que están brazos y por ahí que hay que hacer es que se rían pues ¿es un santo? no no es santo es hermana no es santo es hermana no es santo no es santo es hermana no es santo es hermana no es santo hasta la santa la hermana Pepito está allí se va a poner celosa la mujer porque hoy hasta en las iglesias se ha infiltrado los espíritus inmuno de género pero que el señor reprena el diablo me gusta lo que está haciendo el presidente del salvador Nayib Bukele le digo en el salvador no serán leyes que van en contra del sexo de hombre y del sexo de mujer aquí en el sexo de género no existe en el salvador los hombres son y mujeres son eso traigan Estados Unidos Europa a la sociedad leyes que traigan arrepentimiento hoy la banquera no va a fascinar porque el evangelio es poder para salvación a los homosexuales no se volviendo el evangelio cuando yo sea presidente es el rey hermano usted no lo crea usted es incrédulo bandido porque esa clase de hombres necesita la sociedad para que les den votos por el rey a favor del pecado no se puede son ciudadanos piden sabiduría más a Dios chiquito bravo es el del salvador ahí están cuando es que el hijo del salvador oiga iglesia mi respeto para el que honra a Dios entonces seguimos con el mensaje no me he salido hermano ahí estamos apenas las 8 son ciudadanos voy a ahorrar vaya a ahorrar vaya a ahorrar el salvistía está no de verdad si si con otros los predicadores oiga hermano era borracho Gustavo en el mundo si o no en las fiestas a que horas querías llegar a tu casa te estoy preguntando porque voy a poner un ejemplo bíblico oiga hasta músico le voy a decir cual es el problema de la mayoría de los hombres creyentes y las mujeres creyentes en el mundo éramos unos pilulinos bien hechos al diablo le damos el 100% y a Dios dos horitas queremos darle no seamos desagradecidos usted y yo dice la Biblia que estábamos muertos en nuestro delito sin pecado pero por gracia hemos sido salvos Efesios 2 5 esa es la gratitud que le tienes a Dios si en el mundo no queríamos dejar la cerveza no queríamos dejar la buberna y hoy queremos mi patoria son 3 horas ok mi mujer me va a mandar la latina mándale usted a la cocina bendito Dios hoy me dice tan cerón vamos a llegar a la puerta de la maldad alabamos a Dios está vivo el día vamos si pudo no voy a quitar el ungido y lo voy a mandar a Quintanilla la unción viene de arriba del padre de las luces en el cuerpo hay sombra de variación y de muerte un libro de 5 capítulos pero bendecido para el pueblo ahí dice que no hay que ser chismoso la lengua mentirosa ¿cuánto hay de eso aquí? pastor si me cae mal mujer románto flojo someteos pues a Dios resistir al día no que resistir oponerme pero como lo voy a oponer si no vivo para Dios cuando usted vive para Dios es fácil resistir la tentación ya le he puesto yo mi antiguo viejo jefe ah perdón mi jefe es antiguo me contrató mujeres desnudas de la praviana de mi país de la prostitución de mi país para que yo cayera y no son tentaciones fáciles yo sé que ustedes aunque usted le trajecito yo creo que se lo arrastran si no está bien fundado yo si le muevo la cola a la secretaria veníte para acá mi chinguelita es cero ¿me entiendes? y oiga resistir esa tentación de mujer desnuda para seducir a usted no es fácil creo que ni estaba nadie que me conociera ni mi esposa era fácil pecar pero cuando usted respeta y teme a Dios usted no lo dice aunque la vea su nota desnuda no peca cuando usted mujer vea a este viejo desnudo no peca porque usted teme a Dios y se ha sometido al propósito de él y cuando el diablo le manda estas tentaciones usted lo recibe y le dice apártate de aquí Satanás porque yo soy siervo y sierva del Señor le voy a poner las tentaciones de Jesús las tentaciones de Jesús fueron fáciles tenía hambre dijo decirle a las piedras que se conviertan en pan y Jesús se le queda viendo y le dice no has entendido Satanás que el hombre no solo puede vivir del pan físico sino de toda palabra que sale de la boca de Dios pruebe y va a ver que el diablo se va porque hay apres físicas pero cuando usted no tiene que comer y se mete a leer la Biblia de repente se le va a dar ¿por qué? porque la palabra para usted y para mí es maná que descendió del cielo en ese modito del maná que usted y yo estamos recibiendo es poder y autoridad para resistir hasta atrás su demonio y toda tentación de mí ¿puedo resistir? si podemos resistir ¿por qué? porque Dios está en nosotros eso le dijo a Isaías no sé si lo ha leído dije la futura suelta pobrecito mi hierro manda me te quiero incorporar yo también porque le queda bien ¿quiere venir a orar? incorporar al club de los oradores porque ya que oramos en la iglesia hermano felicito a mi hermana Margarita Rangel Eva si hermano ella me oiga me pidió en un texto mi pastor a que hora están orando oiga incorporándose y los viejos se lo aseguro que hicimos un calendario la mayoría no están orando pero es que estoy cansado y yo algo como Jesús en el romero y digo cansado del camino y ya no puedo más eso no voy a hacer como dijo aquel así como el pastor no de quien son esas botas resistir al diablo ese enemigo sin Cristo no lo vamos a poder resistir con Cristo si lo vamos a resistir si permanecemos en los frutos de Gálatas capítulo 5 verso 19 para abajo dice gozo paz paciencia benignidad fe bondad templanza digamos que con esos frutos en nosotros si lo podemos resistir no deje de orar no deje de creer en Dios no deje de congregarse por favor no es para bendecirme a mi es para que Dios lo bendiga a usted a su esposa a sus hijos aprenda a honrar y a obedecer no deje de congregarse porque el daño se lo hace usted todo día para trabajar y a la casa de Dios un día miserable que agradecimiento bienaventurados los valientes bienaventurados los esforzados bienaventurados que antes estén en la prueba del desierto están esforzándose por eso Josué 1 9 dice mira que te mando que te fuerces sea caliente no temas no desmayes Jehová el Señor está contigo a donde quiera que vayas pero la orden de Dios es mira esfuérzate levántate busca congreate estamos viviendo tiempos peligrosísimos que si no tenemos cuidado el otro nos puede troncar y que Dios quite los parásitos cuando hablo de parásitos no estoy hablando de los órganos sino los parásitos que nos apartan de la consagración de la santidad dejemos de ver programas que no le agradan a Dios voy a empezar por mí para que usted no diría a mí me están tirando quitemos esos parásitos que nos están apartando de orar de buscar de adorar de consagrarme y de servir a Dios con el alma con el corazón quítese esos parásitos de oír música pagana impía sea iglesia o salmista dejen oírlo porque Dios es celoso es santo está conmigo medio medio un minuto yo estoy cumpliendo lo que le estoy diciendo yo le de cuatro minutos me faltan hoy me faltan tanto un minuto y medio me faltan medio minuto los de aquí ¿quiénes hay que ir ya? levante la mano los de aquí ¿quiénes hay que ir ya? levante la mano alabados a Jesús es el señor que Dios te está cediendo de la palabra ¿estáis conmigo? acercados oiga en el 7 dice someteos obediencia someterse buscar pero aquí dice ¿cómo dice? acercados no sé si ha leído capítulo 3 de Malaquías por casualidad ahí anda de eso acercados a mí y yo me acercaría a nosotros convertidos a mí y yo me acercaría a vosotros digamos hoy nos dice Dios sometanse hoy dice acérquense ¿qué es eso? yo soy tu amigo ¿a quién llamo amigo Dios? a Rara es al único pero ¿qué dijo Jesús? si usted se acuerda de unas oraciones que le negó al Padre Señor ya no lo voy a amar mis siervos hoy los voy a llamar mis amigos yo soy amigo de Jesús y Él es mi amigo fiel cuando yo no pueda Él va a correr porque yo me voy a acercar a Él y le voy a decir Jesús mi amigo no tengo fuerza ayúdame amigo Jesús ya no puedo con esta carga ayúdame por favor y mi amigo se acercará a mí o no se acercará cuando tú querés algo de tu de tu esposa pues no le voy a decir ¿qué haces? le hablas por cable o por señal de humo por directamente pero quiero que le mostres como lo hace para mí de Dios frente a espaldas a Jesús ven levanta esa rama pepita por favor oiga como dice acercaos oiga no dice sobrepanse porque ya nos estamos sometiendo ya nos estamos sometiendo hoy me dice Dios ya se sometieron a mi propósito hoy acérquense yo así hago con Dios Señor ay yo ya no aguanto como cuando usted quiere le habla por señal de humo como que está en la India ya humba 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 no voy a llegar aquí con él y por eso pero yo ¿no o yo o no o yo? o yo o no o yo bueno happy volvemos a sentar y usted dice amame oiga iglesia acérquese confiado a Dios véalo como su amigo no lo vea Dios como su enemigo no véalo como su refugio véalo como su amparo en los momentos de lluvia véalo como su sanador en tiempos de enfermedad acérquese a Dios y díame padre me siento enfermo me siento morir sáname por favor yo soy tu amigo yo soy tu hijo tú eres mi padre tú eres mi sanador tú eres mi torre fuerte digaselo a Dios si usted no es bendecido ¿por qué no se acerca? yo sé que a mí me critican porque no me ven y como hace porque a Dios si me lo pregunto y como hace porque yo lo veo fuerte bendecido y bien extrajado ni me bendecen pronto con el palo fíjese ¿por qué? porque yo tengo a Dios como mi amigo y yo le digo padre yo me gusta eso me lo puede dar y dice papá no te preocupes que a dar apédico voy a tocar dice Dios para que te bendiga a Dios yo no le quería decir el santuario profético oiga acérquese a Dios ¿ha leído por casualidad el evangelio de Juan? ¿qué le decía Jesús? el que pide ¿qué le está diciendo? acérquese ese es acercarse pedir Señor mira estos huesos esta astriti esta tuberculosis y que empiece ahora como usted se sienta pídale acérquese dígale Señor ponle huesos nuevos vengan nuevas libres de grasa libres de colesterol dígale a Dios me estoy acercando a ti porque tú eres un Dios real dígale y hoy sí los que van a reconciliar vengan por favor los que van a reconciliar pase por favor ¿en qué le fallamos a Dios? en muchas monedas con rencores con odios cuando tú dejas llorar le estás fallando a Dios cuando tú dejas de congregarte le estás fallando a Dios cuando tú dejas de consagrarte y de leer su palabra le estás fallando a Dios Dios bendiga a los que están en obediencia a querer pedir restauración pero que hoy hermano dígale a Dios yo quiero que hagas en mí un propósito y un cambio yo ya no quiero esta clase de vida ¿dónde está la clase de vida? vení para acá empillita ¿está? que se quieren pasar de santa y de santa no tienen nada ¿por qué tengo que ser muchas veces así? porque muchas veces sabemos que estamos mal delante de Dios pasa para acá deja, deja ¿quién está quiere que le hable más fuerte? vienen del sistema religioso mundano y no tengo tener una relación personal con el creador y es tiempo de que cambiemos es tiempo de que le digamos a Dios remuévame cámbiame Dios nos invita a que nos sometamos a su propósito no nos está pidiendo para ser destruidos nos está pidiendo que nos sometamos para ser exaltados y bendecidos por eso es que Dios nos está diciendo acércate a mí porque el que se acerca a mí yo me acercaría a los hombres de maraquillas hoy esta iglesia amada se está acercando a su padre a su creador a su redentor dígale a Dios que le limpie que le renueve que le cambie que le transforme que le perdone sus faltas abra sus labios no sea como Goliath arrogante altivo soberbio no humíllese en abrir sus labios y hable con Dios acérquese a Dios hablando con Él misericordia abra sus labios abra sus labios sepa de que Dios está aquí en medio de nosotros todo su pueblo porque somos algo especial para Dios sometámonos y Dios nos va a exaltar acerquémonos y Dios nos sacará en victoria de la tribulación la prueba en el santo en el cielo que estemos pasando hoy es la hora de que Dios te bendiga iglesia hoy es la hora que Dios te bendiga hoy es la hora que Dios te bendiga hijo digno digna pídele a Dios que te llene de mí que te llene de su gracia que te llene de su presencia su palabra dice yo soy el padre de toda consolación el Dios viejo el Dios fiel y garendadero hoy es la noche de tu salvación hoy es la noche que Dios te está limpiando hoy es la noche que Dios está desatando yugos cadenas abre tu labio barondina cámbiale renuévame límpiame perdóname yo quiero ser ciego ciego quiero que tú me guste dígale cambia mi hijo cambia mi hija cambia mi vida perdona mis hijos perdona mi vida esa tiene que ser tu oración penipente delante del padre porque te estás acercando a él y él se va a acercar para justificarte para limpiarte y para perdonarte alaba a su misericordia alaba a su nombre dale gracias mira los favores que Dios te ha hecho te ha librado de la muerte te ha librado del desierto del valle de la prueba mira los favores que Dios te está haciendo y te seguirá haciendo nos espera un galardón nos espera un cielo nuevo pero dice Dios permanezcan en mí para que puedan resistir al diablo al tentador al que te va a provocar tentaciones resistelo con mi gracia con mi presencia hoy es la hora de tu justicia hoy es la hora de tu restauración hoy es la hora que Dios te va a tocar te va a llenar te va a restaurar te va a bendecir hoy es el día que le digas a Dios cambia mi hija cambia su vida su corazón cambia mi vida cambia mi corazón que se acaben que se acaben de mí los pleitos los celos la vida que se acaben de mí las malas palabras transformale en tu reino y tu gracia gracias dígale gracias dígale gracias padre yo presento a estos niños a estos jóvenes a estos adultos varones y hembras hoy se están acercando al trono de tu gracia hoy se están sometiendo al propósito de tu voluntad llénales de tu presencia llénales de tu santo espíritu llénales de tu gracia Señor perdona sus errores perdona su falta perdona sus pecados arreglidos del aso del cazador guardanos en el hueco de tu mano y la gloria sea tu por haber enviado a Cristo para salvarnos y perdonar nuestros errores si entre los hermanos y hermanas Señor que están acercándose el trono de tu gracia hay enfermos entre ellos o ellas ponga su mano divina sobre su cuerpo limpia de renuevanes sámenes que los culpos de ellos y de ellas sean limpiados y sanados por tu poder desape toda obra del diablo de sus hijos y que tu nombre sea exaltado y glorificado la gloria y la honra es tuya por siempre amén amén y amén y amén daré gracias y denle su ofrena de palmas a Dios Soy la gloria de Jesús Soy libre, soy libre Soy sano, soy sano, Jesús me sana Jesús me liberta Soy libre, soy libre Misotea a las criaturas, levanta los pies Eres libre, eres libre Eres libre, corre, 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 corre Dale lo, dale lo, dale lo, dale lo Oh, rabaquero, babá Ay, rabaquero, babá La unción de Dios cae sobre ti Corre, 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 corre Álvaro tiene una familia de Dios que te aprecia Cuando llegué, un dolor de hueso En otro lado, este lado está hinchado Desde la noche, hinchado Porque no podía Oigan lo que no podía hacer Háganlo, ¿de acuerdo? No podía hacer Pero ponte aquí, mira, porque es para que te vean las manos Dale una oferta de palmas, hijo Gracias por ver el video Gracias, Dios ¡Gracias!